Las noticias más importantes por la noche. Esta, para exigir la localización del estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Aldo González Sevilla, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Zoe García, lamentó que hay 22 universitarios desaparecidos, por lo que hizo una exigencia a todas las autoridades para que las localicen con vida. Autoridades tradicionales, civiles y agrarias de cuatro comunidades guirraditari de Jalisco y Durán hicieron un pronunciamiento desde Guadalajara para exigirle al Estado mexicano que cancele las 78 concesiones mineras que amenazan al sitio sagrado de Wirukuta. Clara, la presentadora de noticias de tecnología de Canal 44, creada con inteligencia artificial, dio la bienvenida al Congreso Internacional Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara, que precisamente tienen como tema central la inteligencia artificial. Uno de los grupos que menos ejercicio realiza en el país y que más lo necesita son los adultos mayores. Hoy conoceremos algunas alternativas para que los más grandes del hogar mejoren su salud en la cuarta parte del trabajo especial. Los otros deportes, no todo es fútbol. En temas nacionales, la Corte Internacional de Justicia determinó las fechas para la primera audiencia en la demanda de México contra Ecuador por el asalto a la embajada en Quito. El 30 de abril escuchará la versión de las autoridades mexicanas y el 1 de mayo la de las ecuatorianas. En Guerrero, un grupo de por lo menos 20 hombres fuertemente armados asaltaron tres escuelas de la comunidad de Las Lomitas, municipio de Coyuca de Benítez. En temas internacionales, por su poder de veto, Estados Unidos impidió que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara la petición de las autoridades palestinas para adherirse a la Organización de Naciones Unidas como un Estado de pleno derecho. La Unión Europea se muestra firme para aplicar sanciones contra Irán por sus ataques a Israel. El fin de semana pasado ya analiza los detalles. Y en los deportes, la única jalisciense medalla de oro en voleibol de playa, Laura Almaral Palafox, fue insultada por las autoridades del CODE Jalisco, que en el reciente evento de carácter internacional con las mejores del mundo, simplemente no la invitaron y ella tuvo que pagar su boleto.